Vamos a empezar hablando de Ana Brenda, fíjense que ya está lista para regresar a las telenovelas y ella quiere trabajar después del éxito que tuvo en Corazón Indomable y pues también ya en esa etapa tan personal de su vida que ahora sí está ya solterita totalmente y todo pues ella nos comparte todo y qué le gustaría hacer, qué papel quisiera hacer en una telenovela Ana Brenda Contreras, quien disfruta su soltería, aseguró seguir preparándose en la actuación pues ya desea regresar a la televisión Mira, ahorita estoy en clases de actuación, en clases de varias cosas de ballet, de box, como manteniéndome, tratando de estar como en forma cosas que de repente uno no se da tiempo para cuidarse tanto durante la grabación de una telenovela La guapa actriz dijo no estar cerrada al amor Siempre he estado bien, con las altas y bajas de todo mundo con la diferencia de que uno de repente está en el ojo del huracán a veces y la gente empieza a inventar cosas En su próximo proyecto le gustaría personificar algo completamente diferente a lo que ha hecho Porque la verdad me ha tocado hacer de todo, me ha tocado ser villana, me ha tocado ser la buena 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 Me ha tocado ser la chica con carácter y ahora en Corazón Indamable como los dos extremos Entonces me gustaría ver que fuera algo diferente Yo sé que en el momento que yo lo lea, que lo platique con alguien que se me acerque Sé que me va a llamar, ¿no? Esos personajes te llaman Pero sí, a mí me gusta que la gente no se aburra Imagínate, si te ven 10 meses sin parar, a diario, pues mínimo que sea una cosa diferente cada vez Contreras recomendó tratar de no tomarse las cosas tan en serio Pues cree que esa es la clave para mantener una buena figura Pues un chorro de ejercicio No, la verdad, la verdad es que aunque suene cliché Hay que estar felices, hay que tener paz interior Hay que rodearse de gente que te diga cosas bonitas Para que uno florezca también de los amigos, la familia, la gente que quieres Y apapacharse uno mismo De repente dice, oye, pues que es que no me apapachan y bla, bla, bla Y uno es el que se tiene que de cierta manera apapachar Yo no sé, te agradezco el piropo Pero la verdad es que en muchos sentidos no ha cambiado nada más que las cosas que yo creo que toda mujer hacemos Hay que ser felices y ya Se considera amante de los viajes y dijo recordarlos comprando curiosidades Como ir a alguna tienda como especial Ya sea una tienda con antigüedades o cosas así Y comprarme o una pieza como de ropa O algo que lleve conmigo que me recuerde ese viaje Podría ser eso que colecciono Pero puede ser desde un platito o hasta un vaso, hasta un abrigo Sonríe hoy, Jari Márquez Lo que tiene importante es que ella, mira, aparte que está muy guapa Está muy joven para hacer lo que le dé su gana Claro Totalmente Y es una belleza Sí No puedes hacer tu vida a la edad que sea Que toma clases de canto, toma clases de actuación Con razón la chamaca se le ve mucha clase, señor Pepillo No, no, no No, no